Muy buenos días a todos y Fologor y bienvenidos a Minecraft, bienvenidos a TheFourPillars Y bueno chicos, aquí estamos de nuevo, vamos a ver como va esto, como va esto, aquí estamos, perfecto Y bueno chicos, estáis viendo un gran cambio en lo que viene siendo los gráficos, bueno los gráficos no, sino en el texture map Y es principalmente porque me he cambiado el texture map, estamos, bueno estoy preparando cositas ya para la nueva serie de Minecraft Que será obviamente una serie de mods, y este es uno de los cambios chicos, aquí lo veis Este es el nuevo texture map y creo, y si os gusta, es el que voy a usar en la serie de mods, la verdad es que lo he estado viendo Y es uno de los mejores, aquí lo veis con esta espada y tal, lo estoy viendo en un vídeo de celo y la verdad es que va perfecto sinceramente A mi me gusta un montón, la verdad es super limpio, super, no se, a mi por lo menos me gusta Y no se, si queréis que haga este, pues haré la serie con este, si queréis que meta un par de shaders o algo por el estilo Que no baje mucho el rendimiento del ordenador, pues también lo haré y yo creo que va perfecto Aunque, bueno, como bien sabéis, la última palabra la tenéis vosotros, así que ahí me podéis contar vosotros Bueno, he hecho también varias cositas, he hecho una cosita fuera de cámara y sabéis que hay un montón de agua por aquí Y he quitado el agua, básicamente, y ya está, he subido y ya está, he quitado el agua y punto, no hay más Así que, en fin, vamos a cogernos y tenemos que llevar al aldeano ese de ahí a nuestra casita otra vez Y tenemos que hacerlo, pero un momentito porque me gustaría ver el tema del melón, vale, vale, me había dicho muchos Vamos a coger, vale, tengo aquí, vamos a ir ahí a nuestra casita, vamos a ver los aldeanos con el texture map Como os digo, lo acabo de poner y la verdad es que es súper, súper, súper limpio, aquí lo veis, hombre ¿Qué pasa, leanos? Si sois súper guapetes, hombre, tu colega original es feo de polla, eh O sea, es feo de polla y su nariz, vamos, tú, yo te follo, yo, me encantas, tío, o sea, no sé En fin, habéis visto el cristal es súper limpio también, no sé, a mí me gusta una barbaridad Pero muchísimo este texture map, no sé, si os gusta pues lo hago en la siguiente serie de Minecraft Y ya está, esto es el melón, que vamos a quitarlo, porque según me dijisteis íbamos a hacerlo Es uno de estos, vamos a hacer una mesa de crafteo, mesa de crafteo aquí y la ponemos, lo que viene siendo aquí Y si pongo esto aquí, son semillas, ahí lo veis, un montón de semillas, cinco semillas que podemos plantar Lo que viene siendo tal que aquí, pero me cago en la cona, bueno, vamos a hacernos, a ver un momentito A ver, a ver, piensa, piensa, Fola, piensa, un momentito, vamos a quitar esto, a ver, vale, ya está Eh, a ver, piensa, Fola, ¿qué es lo que vas a hacer? Vale, vamos a hacernos una azada Ahí está, azada tal que así Aunque esa de, sí, es que me da igual Y nos la ponemos tal que así, yo creo que así estaría bien A ver, así, 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 así y así Más o menos, a ver si crece melón o no crece melón Pero bueno, ya tenemos un montón de melón, así que eso viene perfecto Y bueno, lo que vamos a hacer hoy, como os digo, la serie no va a ir mucho más allá Ya estoy preparando la serie de mods Y cuando termine la serie de mods, que será probablemente, sobre todo ya en enero o así Pues intentaré hacer, intentaré hacer cositas en esta serie Mientras tanto, pero bueno, mientras la preparo, pues seguimos esta serie y ya está Que es lo que me apetece, también me apetece seguir esta serie Me cago en la cona, no la quiero dejar así, tomala Así que, en fin, pues la seguimos y punto En fin, lo que quería hacer hoy era una buena estructura para nuestro spawn de cerdos Lo que pasa es que tengo que cambiar más cerdos Que me gustaría tener un spawn más de cerdos Porque los cerdos deberían de follar entre sí Lo que no sé es si follan entre sí o no follan entre sí Vamos a coger esto Que esto es el brote de roble, exactamente Así que el spawn de cerdos Mira, el general de cerdos lo tengo aquí Vamos a cogerlo También vamos a coger un montón de madera, yo creo Inclusive, no tengo más, ¿no? Tengo solo arena y madera Eh... No... Tengo un montón de restos Como han cambiado la cosa, pues no sé exactamente lo que es cada cosa Arcilla, fijaos la arcilla, que rara, eh La madre que me parió El cristal mola una barbaridad Porque se ve detrás del cristal Me cago en la cona Ahora sí que puedo hacer un techo solar Como bien sabéis, me gusta a mí un montón hacer los techos solares Y con este cristal sí que se puede Porque se ve un montón Es que con el cristal original del Minecraft No se puede hacer una puta mierda Y es que es verdad, coño, es verdad Así que, nada Vamos a coger Esto para hacernos Eh... ¿Dónde tengo yo el hacha? Aquí un hacha, pero yo quiero el hacha de diamante Que está aquí Muy bien El pico de diamante Y quiero coger un montón de piedra Pero no tengo piedra suficiente Tengo, eh... Dieciocho de madera No tenía ni un montón de madera por aquí también, ¿no? ¿No tenía yo madera? ¿En serio? Vamos a coger cristal también Tengo aquí Y... Piedra no tengo No, no tengo piedra Pues no sé Vamos a... A romper un poquito de piedra de aquí O sea, de... De piedra, de madera Me cago en la cona Vamos a romper un poquito A ver, rompe por aquí Rompe por aquí Esto está bien Esto está bien Esto aquí Esto aquí Ya está Como os digo, estoy preparando la serie de mods Y la serie de mods Lo que quiero hacer Y únicamente quiero hacer Es que no sea aburrida Es decir, no quiero perder un montón de tiempo Rompiendo cosas Haciéndome una casa Todo eso será fuera de cámara Sino que iremos a hacer Cosas interesantes Lo único malo es que no sé qué mods poner No sé si son compatibles entre sí No sé hacer cosas de esas Así que si alguien entiende O algo por el estilo Por favor que me lo deje Aquí abajo en los comentarios O inclusive Prefiero que me mande un privado Con un tutorial de cómo hacer Cómo instalar los mods Porque, como os digo Soy bastante novato en el tema ese Instalé Pixelmon Y porque me ayudaron Pero, joder Es que Pixelmon Es solo un mod Imagínate instalar 5 o 6 mods O 25 millones de mods No sé A mí me gustaría Como os digo Un montón de mods Que sean en plan De guaridas De mazmorras De jefes Cosas así La verdad es que estaría bastante bien Con un montón de orbes nuevos Cosas así La verdad Cosas variadas Quiero decir No una cosa que sea súper compleja Sino cosas más bien variadas Que creo que es lo que nos Lo que nos entretiene Yo creo Así que Más o menos que sea así chicos Que sea así Así que nada Ahí está Vamos a romper esto Unos poquitos más Y ya está Por cierto Ha crecido césped Porque creo que no Vamos a mirarlo ahora Espérate que rompa esto No ha crecido nada de césped Tú Pues yo pensé que iba a crecer césped Por aquí No sé si recordáis Que lo puse el otro día Pero césped no ha crecido Lo que viene siendo Una puta mierda Pues nada Es lo que haya crecido melón Porque me estoy empezando A morir de hambre Y eso no me mola ¡Ay! Una manzana ¡Sí! Manzanita Vamos a comer manzana Porque estamos realmente jodidos Vamos a comerla Vale ya está Y mientras tanto Que crezca el melón ese De ahí Vamos a coger El tronco de roble Y vamos a hacer Todo esto Vale ya tenemos Inclusive dos stacks Que eso es bastante Y vamos a abrirnos Para hacernos una casa de Para esto Una casa de Bueno para hacer Generar el cerdo Quiero decir Así que vamos a ir para allá Más o menos Que sea así Lo que no tengo es piedra Así que Yo creo que voy a poner piedra Del creativo chicos Porque puedo picar Lo que pasa es que Coño voy a pasar yo De picar Picar y picar Porque es una pérdida de tiempo Así que voy a coger La del creativo Como tengo infinita Pues que le den por el culo Game mode 1 Vamos a cogernos Dos stacks Yo creo Estaría bien Vamos a coger este Y Y este de aquí Ahí está Vale ya está Vale Ahora vamos A ver ¿Cómo voy a hacer yo esto chicos? Vamos a pensar ¿Cómo hago yo esto? A ver Vamos a ponerlo aquí Aquí A ver que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Sí, yo creo que 10 está bien Yo creo que sí Un 10 por 10 estaría bien A ver Vamos a ponerlo Voy a hacer esto desde el creativo Porque Bueno si me caigo Me caigo Y pierdo todo Pero esperemos que no me caiga O sea No voy a volar Quiero decir Si me caigo Quiero decir A ver Ahí está Aquí está Vale 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No sé para qué he cogido dos stacks Si ahora no estoy gastando nada Desde el creativo Pero bueno En fin Da igual Como tengo infinita Esto no importa chicos No importa Así que No hay mucho problema Vamos por aquí La verdad es que el tema De estos mapas De supervivencia Estos mapas desafiantes Por así decirlo No sé Me molan Molan la verdad Molan bastante Este lo he hecho un poco amateur Porque bueno Ya sabéis que era Bueno era Y sigue siendo Sigo siendo un ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me abre un zombie? Vamos a quitarnos el creativo ¿Habéis visto los zombies Desde el normal? Tengo una espada De diamante aquí Ven pa' que anda perro Ven pa' que anda Vamos a ir a dormir Porque están reapareciendo Y no me mola Lo que voy a ir haciendo Nada de nada Vamos a dormir Como os digo A ver Cogemos estos brotes Ahí debe haber también Brotes y tal Porque eso va a desaparecer En brevas De hecho tengo que plantar Más árboles Vamos a plantarlo Ahora Mientras me duermo Vamos a plantarnos A plantarnos Se me va la olla Vamos a plantar Esto Porque tengo 11 A ver Aquí hay uno Aquí hay otro Eh Ha debido de Mira hay un creeper ahí Me cago en la cona ¿Ha crecido el melón? No tiene pinta De haber crecido Y eso Joder Coño Podría haber crecido ya Una puta vez La verdad Hay un creeper ahí A ver Creeper Mira los creeper Madre mía Pero por dios Pero que ojos tienes Creeper No explotes por dios Pero que ojos tienes Creeper cariño Que te pasa Que le pasa a los creepers Me quedo loco Venga ya está Dame esto Y vamonos Hay una araña ahí Vamos a matarla también Me estoy empezando A morir de hambre Ya no puedo hacer nada Mira ese creeper Ha desaparecido en mi cara No se lo habéis visto Pero ha desaparecido en mi cara Y ese de ahí arriba Tenemos que matarlo A ver arañito Arañita Ven para acá Oh Que diferente Tiene más ojitos Que pasa araña Adiós Adiós Oh no No había algo Me ha dropeado algo La cabrona En fin A ver si crece ya la sandía Que quiero comer Quiero comer Tan sencillo como eso Me cago en la cona Ay Dios mío Bueno ese creeper Va a venir a por mí En brevas Yo creo Así que creeper Cariño Si viene Ven No me peguen luego el susto Creeper No me pegues el susto Por favor Mientras estoy haciendo esto Solo te lo pido Por favor creeper Está empanaísimo Está super empanado El creeper Por Dios Vamos a quitarnos esto Y vamos a terminar Esta cosa aquí Vale Uff que me caigo A ver creeper Está empanado Está super empanado No sé Yo creo que no va a venir a por mí Esperemos A ver Vale 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 Madre mía Sé que está detrás el creeper Sé que está detrás Creeper No está ahí Que empanado Por Dios Pero ven a por mí O sea ¿Por qué no vienes a por mí? No lo entiendo A ver si Mira ya viene Ya viene Míralo Míralo Hasta que no me has visto No has parado cabrón Eh Ya No explotes Ya Venga En serio En serio me explotas En serio La puta mierda explosión Para esto no explotes Tío O sea Para eso no explotes Porque puta mierda Me has hecho Puta mierda En fin Hay un pedazo bollo Y no sé exactamente Porque no sé si recordáis Que ayer Tenía un problema Porque saltaba Y tenía cosas raras No sé por qué Pero bueno en fin Mira esto de aquí Esto de aquí ¿Lo veis? Eso negro Esto negro ¿Qué polla es esto? No sé qué es Pero bueno en fin Mientras no lo vea así Estamos bien Pero no sé por qué se ve así Pero bueno en fin Da igual A ver ya está ¿No? Tenemos que hacernos esto Lo que pasa es que tengo Bueno tengo un montón de madera Lo que pasa es que no sé Cómo se hacía Pero bueno ahora vemos Ahora vemos No creo que haya problema A ver Era así Así No pep Eh Quizá eran Mira tengo los vallas Coño si sé Cómo se hacían Coño A ver Tiene que ser tal Algo así Puede ser A ver un momento Así No así eran escaleras De hecho vamos a poner escaleras Vamos a hacernos otra Por si acaso Coño Cómo se hacían eso Es que lo hice Lo hice el otro día Soy retardet A ver ahí está Ahí está Vamos a subir Para matar a los creepers estos De hecho tengo aquí luz No tengo luz ¿Ha crecido ya? No ha crecido nada Mira acaba de crecer un árbol aquí Lo he visto Madre mía Qué grande Qué grande por dios Qué esbelto este árbol Por favor Venga poder Por dios Que quiero que crezcan esto Quiero que crezcan Joder En fin Vamos a hacernos la casa La casa va a ser Nada del otro mundo No os creáis tú Inclusive podía hacer un rancho Los ranchos no estaría mal La verdad Pero bueno En fin A ver La casa que sea Tal que Así 6 7 6 7 está bien Yo creo Y que sea de 3 A ver A ver Cómo me sale Ahí está Ahí está Por dios Sandías ¿Queréis crecer? Que me muero de hambre Me voy a morir de hambre Antes de tal Ya lo veréis Que lo estoy viendo Necesito vallas Y las vallas No me acuerdo cómo se hacen Y como me da pereza Ir al creativo Perdón A la página del crafteo Vamos a ponerlo Al creativo Y ya está Como le digo Tengo madera infinita Es que Como le digo Paso A ver Dónde está Dónde está La esta Coño Si tengo vallas Da igual básicamente De hecho Un momentito Vale Vamos a poner Esto tal que así Y esto Vamos a A juntarlo todo Madre mía Que bonito es Este texture map Es preciosísimo No sé Me encantó En cuanto lo he visto He dicho Madre mía Esto tiene que estar En mi minecraft Es que es mejor Que el propio minecraft Me cago en la cona Es que es mejor No sé A mi me gusta mucho Y esto va a ser Tal que así Ahora Las puertas de las vallas Si que lo tengo que mirar Porque eso si que no tengo Ni puta idea de como se hace Pero bueno En fin Eh Uno A ver Uno Dos Y tres Y esto tiene que ser Tal que así No No Perdón 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 Que me he equivocado Me he equivocado Vale Esto vamos a quitarlo Vale así Y aquí tiene que Estar el El tío este Y todo lo demás Tiene que ser cristal Tengo aquí 40 de cristal Yo creo que me da O puede que no Pero bueno En fin A ver esto tal que así Está un poco feo todo Pero bueno Yo es que tengo Soy super feo O sea Hago las cosas Fatal A ver Ahí está Ahí está Vale Vale A ver Coño Ya Oh Ha crecido el melón Perfecto Perfecto Ahora comemos Ahora comemos A ver A ver A ver A ver Como os digo Por favor Mandadme un privado Explicándome eso De los mods Y tal Porque tengo ganas Y Si si O sea Tengo muchas ganas De hacerlo La verdad Coño Game mode Cero Vale ya está Vamos a tirar Vamos a tirar esto Coño Que no se tira Y si salto Si Vomito Vomito todo Si Ya está Se acabó Rota Vale vamos a comer La sandía Ahí está Donde estás Donde estás Tres de sandía Yo creo que me ha dado cuatro Pero una ha desaparecido No sé por qué Pero bueno En fin Da igual A ver Me gustaría saber Cómo se hace el tema De las vallas Eh Que se tiene que hacer De alguna manera Así Así Ay dios mío Cómo se hacen las vallas Momentito Voy a mirarlo Momentito Porque no me acuerdo Voy a mirarlo Desde el otro ordenador Ya que lo tengo aquí Eh Puertas de vallas Puertas de vallas Minecraft Aquí está Crafting Puerta de valla Minecraft Wiki Perfecto A ver Se hace Vale tal que así Esto es súper simple Coño Si es que ya decía yo Que era simple Joder Vale Es tal que Así Y ya está Una puerta de valla Por cierto El agua es súper clara Que bonito es Es que es precioso Coño Es que es precioso Vale Esto se abre Y se cierra Vale Vamos a meter el spawn De cerdos Que es tal que W No ¿Cómo coño? ¿Cómo coño hago generar un cerdo? La Q ¿No? ¿Cómo hago generar un puto cerdo? Coño Ah vale Coño Con la izquierda Vale Pues Hola cerdo Ahora vamos Tengo un montón de esmeraldas Vamos a ir a por las esmeraldas He comido todo Todas las sandías Si A ver si crece más sandías Ojalá Vamos a coger más esmeraldas Para hacer otro spawn de cerdos Para ver si copulan entre ellos Lo que viene siendo eso Que esperemos que sí No sé cuánto llevo de episodio Pero La verdad No sé si llevo mucho O llevo poco Pero bueno Hacemos esto y ya está No hay problema Vale Tenía yo un montón de obsidiana Y Eh Puff Pues no tengo mucha La verdad 16 esmeraldas No da para un spawn de cerdos Pero bueno Tengo un montón de Bueno puedo coger roca infinita Así que eso sí que Es un intercambio De hecho tenemos que llevar también Al otro aldeano Aldeano de 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 ahí Hacia nuestra casa Y también lo haremos Pero bueno Supongo que será ya mañana O mañana no sé Porque bueno Tengo que decirlo Porque voy a empezar Con lo del El Wild Throok De Pokémon blanco Y esto lo voy a dejar Así un poquito de lado A ver tú Que eres el que me intercambio A esto Quiero otra Esto Esto es lo que quería Vale Esta Vale 64 24 tengo ya Esto se lo doy Esto es un Genar Perfecto Vale vámonos No Vale ahora sí Vámonos A ver si crece esto Y Vomitamos el El cerdo Y ya está Vale ya hay dos cerdos Lo que no sé Si hay que darle trigo Hay que darle algo Para que copulen entre ellos La verdad es que Lo desconozco Sinceramente Mierda me he quedado sin Sin ventanas Bueno en fin Da igual Así que nada Vosotros follar mientras Esperemos que Que folléis bien Os doy buena copulación Ah bueno si esto no puedo Si se abre Vale esto vamos a dejarlo así mismo Y ya está Así que Nada más Espero que os haya gustado este vídeo Como os digo vamos a dejarlo por aquí Va a ser un Bueno va a ser episodios así en plan Muy light Hasta que empiece la serie Hasta que empiece el Wildflow de Pokémon negro Pero bueno Yo creo que ya está entretenido Podéis dejar aquí abajo En los comentarios Vuestros texture map preferidos Y todo eso Y si os gustaría Que hiciese la serie Con este texture map Porque la verdad es que A mi me encanta Me gusta muchísimo Así que nada Podéis dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Y venga chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós